Jesús completamente. Empezaba a cantar, no sabía entrar. Y le tenían que dar la banda, la jota, la, 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 la. Bueno, nos vamos a quitar el susto o la risa de encima y vamos a hablar de pan. Antes, cuando íbamos a una panadería y pedías una barra de pan, lo cierto es que te lo ponían sin preguntar más. Ahora es bastante más difícil. Ingrid, hola, muy buenas tardes, porque hay tantísimas clases que ya no sabemos qué elegir. Muy buenas tardes, Ana Victoria. La verdad es que tienes razón, es muy complicado y más complicado en esta panadería de Zaragoza a la que he llegado yo, porque aquí, Ana Victoria, estás viendo una parte, pero aquí fabrican y hacen 40 tipos de panes distintos. 40, ahí es nada. Todos tienen algo en común. Celia, artesana, que hace todo este pan, pero tú no lo haces, tú lo vendes, pero todos tienen algo en común, aunque son todos distintos. Que son sanos, que no es pan precocido y que es pan como se hacía antes, como lo hacía mi padre y como lo hacen todavía algunos panaderos, aunque cada día nos lo ponen más difícil. Muy complicado. Pero a ver, Celia, y Ana Victoria, mira, supongo que conocerás la baguetina, que conocerás el pan de Viena, el pan de espiga, pero yo no sé si conocerás, y te preguntarás, ¿qué hacen aquí? Unas cebollas. Anda. Pan de cebolla y pan de ajo. El de ajo lo he oído. Son unos panes que son muy sabrosos y hace mucho tiempo que se hacen, pero esto, vuelvo a insistir otra vez, son de forma natural, no son de caja precocidos. Van muy bien y acompañan muy bien a las carnes. Y además, todos estos sabores, es una forma, ahora que todo el mundo miramos un poco la economía a la hora de hacer cenas y fiestas, es una forma de hacer una cena entre amigos más divertida. Más divertida. Tan divertida como, te preguntarás también, Ana Victoria, ¿qué hace aquí un pimiento? Es que tenemos aquí pan de pimientos del piquillo, pan de espinacas, y pan, este es, de aceitunas. Esto es un poco, bocadillos muy sabrosos. También lo hacemos en aceituna de oliva negra de Bajo Aragón, de espinacas, y también lo hacemos en pimientos, y hoy no hay del de zanahoria, que también se hace. Son muy divertidos, muy sabrosos. ¿Eh? ¿Dime Ana Victoria? ¿Cuál es el que más le piden de todas estas variedades raras, el que más aceptación tiene? El del pan que más aceptación tiene, quizá la Valladolid, que es una barra que hoy tenemos suerte, porque hoy es jueves y solo se hace los jueves y los sábados. Pues mira, no, la verdad es que cada tipo de pan tiene su cliente. Tenemos desde los chicos, los bomberos del calendario de Zaragoza, que son así duros el pan de centeno, hasta los clientes de jueves y sábado, que como tú dices, vienen a comprar el de Valladolid. Los viernes tenemos un pan que es de harina de trigo ecológico y el chapata que hacemos nosotros es un chapata también buenísimo, que ese es un chapata que ya tiene también una clientela desde hace muchísimos años, más de 30 haciendo la misma receta, con una mezcla especial, de forma artesana, tan artesana que no hay un chapata igual a otro. Y entre todos estos panes, Celia, encontramos al final pan de cinta, un pan típico de Zaragoza, un pan de pueblo como otros panes que ha estado esta mañana viendo cómo se fabricaban vita en Borja, panes artesanos, y que tienen otra característica en común con los de Celia, que también la masa se hace como los de toda la vida. Mira, para elaborar el pan de leña nos hace falta la masa madre, harina, sal, agua, y bien, con la amasadora todo junto. Para eso, lo último que se echa es la levadura y hay que dejarlo 20 minutos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre el pan normal que comemos todos los días y el pan de leña en los ingredientes? Pues sí, viene a ser, ¿no? O el secreto que tenemos, que no se lo vamos a contar a nadie. ¿No nos lo vais a contar el secreto? No. ¿No? Pero algún otro secreto sí que me podrás contar. Sí, el que podrás contar, el que es el cajoneste, donde están las telas, que es la clave para el pan de leña. ¿Y esto influye en el pan? Sí, la tela mucho. ¿Mucho? Mucho. Cambia hasta el sabor del pan. Y los cajonés. Y antes eran diferentes, aquí van uno encima del otro, quedan solo al mar y van cerrados. Venga, Óscar, ahora uso una guaza para lo que lo vean en la cola abierta, para que se desquiga la baba a la gente, y ver cómo se hace una guaza. Hay que tener fuerza, ¿eh? Una cómica. Una cómica, ¿no? Sí. Ahora, esto es la que lo ve también en la guaza, el fermentar hay que ponerla al revés, luego cuando se marca con las manos, hay que poner así, y luego al tiempo que cerra hay que dar la vuelta. El otro secreto del pan de leña, es lo principal, es el horno. Es, por aquí se mete la leña, todo, pues tienes el horno si quieres grabar el fondo del horno, así ven, que va derecho a la plataforma de la lumbre. Este horno tiene alrededor de 80 años o más. Oye, entonces también tenéis que estar pendientes de la leña, de traer leña casi todos los días. Todos los días, todo el día. Aquí calefacción no hace falta, ¿no? No, ninguna. Y en verano tampoco. ¿En verano cómo lo pasáis? Mucho malo. Fatal. Aquí hace un calor, igual estás a... Bueno, yo sé, ahora no puedo estar ahí. Esto es... Muy bueno. Ya tenemos la masa preparada, entonces, y ahora hay que meterla al horno. ¿A qué temperatura? Pues a unos 230, 240. 230, 240. ¿Vale? Mételo para adentro. Hay que ponerlo en el medio del horno, porque... En donde quieras. Según la... Pero tenéis, y ahí se deja, y le suele gustar, unos 25 minutos de cocerse. Con lo que veáis, ya la podemos sacar. ¿Ya ha pasado el queso suficiente? Sí, ya está cocina. ¿Sí? Sí. Pues venga, a ver. Vamos a sacarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cecala de herida? Una por una, despacito. ¿Lo ves? Aquí lo tienes ya. Este pan tiene buena pinta. ¿A lo mejor si le mandas uno a la Zaragoza, tú que eres esta Zaragoza, Jesús? A Zaragoza le mando lo que haga falta, porque un oficinado como yo habla pocos en España. Y a Zaragoza tope, aquí hicimos todos a Zaragoza tope. Y con esta cara que tiene el pan, ¿no tienes tentación a veces, Jesús, de coger el currúsquico? Sí, muchas. Ahora mismo a ver, sí. Toma, un tordico para mí y otro para ti. Sí, seguro. Seguro. Probablemente, delicado. Venga, este currúsquico para mí. Y este para mí. Venga, pues brindamos con el pan de leña y que aproveche. Gracias. Hoy desde Teruel vamos a disfrutar de la Jota. Vamos a escuchar pues cantar Jota de parte de una rondalla que lleva mucho, mucho tiempo haciéndolo. Beatriz, hola, muy buenas tardes. Estás en Teruel pero casi como si estuvieras en Torrijo, ¿verdad? Así es, Ana Victoria. Ya has visto que bien acompañada estoy con esta rondalla y con los protagonistas de hoy. José María por un lado y Jesús por el otro. Buenas tardes. Y además han venido los dos de azul ataviados, guapitos,